¡Qué buena gente de Tupiquete! Estamos aquí, estoy yo hoy, hoy es lunes Y entonces son los videos que más molan, los videos de humor Y nada, el tema que les traigo hoy caballeros Vamos a seguir rebombiendo ahí en la mierda Para que no se enfríen y a ver si nos escuchan Entonces señores, nada, quédense con nosotros Porque el video de hoy está muy, 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 pero muy interesante Y tenemos invitados, así que nada Nosotros somos Tupiquete Hace unos días señores, tuvimos, subimos un video Que creó bastante polémica, eh En lo que viene siendo las redes sociales Sobre todo en Instagram, eh Se explotó bastante Ese video, el video, el famoso video ¡Me cago en la madre con ese ruido del carro! ¡Hijo de puta! ¿Qué les estaba diciendo? El famoso video de Terza en donde nosotros decimos todo lo que nosotros opinamos Donde nos fuimos a la verra prácticamente Con lo que viene siendo todo el tema de Terza y tal Entonces, existe un YouTuber cubano, Brian Pauze Que ya pasó por aquí Que le hizo una pequeña llamadita a Terza Opinando sobre lo que creía de este video, ¿no? Y vamos a ver qué fue lo que pasó Para eso vamos a traer al Susodicho aquí una vez más Este niño está apareciendo demasiado, eh Producción, vamos a hacer algo con esto Pues nada, bienvenido a tu piquete, Brian Pauze ¡Bienvenido! ¡No me tiramos así! Brian Pauze has aparecido así con la magia de la televisión Señores, nada, estamos aquí Brian, eh Explícanos cómo fue todo esto De lo de la llamada, a ver Mira Explícame, más o menos Yo primero te llamo a ti O sea, te escribo y te digo Estoy para hacer esto para correrle una máquina Terza Hablándole a tu piquete Denunciándole el video Y dale, me diste la verde Perfecto, y fue lo que hice A ver, tengo que decir que primero que todo yo pensé Le dije que sí Pensando que no lo iba a hacer Y a los cinco minutos Ah, porque tú no me crees capaz No, yo no te creí capaz Y entonces a los cinco minutos viene Brian y me dice Lo llamé Y ya Si quieres saber más de qué va todo este video Y toda esa cosa El famoso video Para los que están despistados Video de Terza Entonces le vamos a dejar una tarjeta por aquí O por acá A ver, no sé muy bien porque Cuando estás aquí en esta Ah, por acá ¿Me entiendes? Por acá Producción me dice que por acá Entonces, nada Vamos a ponerle a continuación La grabación De lo que viene siendo la llamada Y entonces, nada, señores Vamos a escuchar la llamada Oigo ¿Qué te sale de que hay link que puede ayudarle? Mira, porque mira Yo estoy medio ofendido con una cosa ¿Qué te sale de que hay link que puede ayudarle? Yo estoy medio ofendido con una cosa ¿Qué te puede ayudarle? Yo vi un video en YouTube De un canal ahí que se llama Tupiquete Ellos hicieron un video Hablándome mucha mierda de texto Y mi madre trabaja ahí Y yo me siento muy identificado Y no quiero que nunca pasar Un video de YouTube hablando de Terza Sí YouTube es un sitio Donde se suben Se descarga un video O ¿Qué problema es? Es responsabilidad de ese canal Pero mi mamá trabaja Y es Terza Y no perdió Un momento pasado Un momento pasado Sí, sí Y ya Y me ponen un piano Espérate, espérate Ahora viene la mejor parte El piano de Terza El piano de Terza Me pusieron un piano Me dejaron en espera Y me copié Bueno Aquí hay muchas cosas Que me llaman la atención Vamos, que me reconcome Yo tengo aquí Incógnitas, Brian Te voy a preguntar A ver Ella dice De responsabilidad ¿De quién? ¿Del canal? Del canal Yo me estaba descargando con ellos En plan No Te estás descargando con Terza Yo estaba O sea, como que yo le estaba reprochando a ellos Su video Y ella me dijo Nosotros no tenemos culpa de eso La culpa la tienen Los que hicieron el video ¿Me entiendes? Exactamente Hasta ahí Todo bien No te digo yo que no Ahí lo dejo Tienes razón Lo siento, Terza Tienes la razón ahí Pero ahora ¿Qué me vas a decir ahora con esto? YouTube es un sitio Para descargar cosas Ahí lo dejo Dime tú Ahora Muy mal Y Instagram es un sitio Para ver fotos Para descargar fotos Para descargar fotos Facebook es un sitio Para descargar fotos Para descargar fotos Twitter es un sitio Para descargar tweets Cosas así Si no me dices otra cosa Pero Hay muchas utilidades Que tiene YouTube ahí Que no se dijo ahí Hija mía Pero coño Para descargar cosas No me le diga eso Que eso es una plataforma Yo creo que es la más utilizada Del mundo mundial Vamos con el tercer punto Y es El más interesante De todo Brian Respóndeme sinceramente ¿Qué sentiste? Con todo esto Lo que viene siendo La broma Que querías hacer Y todas estas cosas ¿Qué sentiste? Porque antes de todo Hay que ser profesional Dale dime ¿Qué sentiste? Con la respuesta Que te dio de Terza Con el piano A ver ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No sé Mira Ella me dijo Un momento por favor Y me puso el piano No sé si ella me notó estresado Y me puso el piano Y me puso el piano como para Cármate Escucha esta música Que te va a ser bien Amor Relájate cariño Amor Relájate Relájate gallina clandestina Cuando escuchas esto hablamos O lo otro fue Porque me quería Bueno es que me hubiese colgado Como me han colgado miles de veces Porque si Me aburro Y llamo a Terza Es mi pasatiempo favorito ¿Qué ven? ¿Es verdad? ¿Qué pasó? Mira Para que le corran Máquina a Terza Llámenla Y díganle Que I'm fucking my bitch I'm fucking my bitch Asterisco 2266 Llámenle Dale, dale, dale Ahí pueden hacer Sus quejas Sugerencias O trolear O trolear como algo Bueno nada Entonces ahora Señores A ver Tengo una idea Dime ¿Por qué esas dudas No nos las quitamos Y llamamos a Terza Y le preguntamos Que por qué le ponen el piano ¿Te atreverías A llamar a Terza Y preguntarle Por qué ponen el piano? Frescamente Bueno entonces nada Vamos a hacer un breve corte Ese patrón que sale Que va a salir ahora Ese patrón Y vamos a llamar a Terza Ahora viene el patrón largo Reocupado Una hora después A ver si A ver si ya te han bloqueado Y no puedes llamar más nunca Terza cariño 346 minutos más tarde Mucho, mucho más tarde Ahora almuerzo ¿Qué le puedo ayudar? Buenas tardes Buenas tardes Mi vida A ver Yo tengo varias incógnitas A ver si usted me lo ha Podría resolver Sí Sí Mire A ver si yo no entiendo A veces por qué es que Ustedes me ponen el piano ese ¿Para qué cosa es eso? ¿El piano? Sí ¿Cómo el piano? ¿Qué es eso? Es un piano que me dice Un momentico Y me ponen un piano ahí Que me duerme Se refiere que cuando usted llama Al servicio nuestro No sabe por qué sale una melodía Es un piano Es una melodía que a usted le duerme A ver, porque hay veces que ya estoy hablando Y de buena primera me dice Ahora no entiendo No sé, voy a orinar al baño Y me pone el tema Y le pone el tema Sí Recuerde que cada vez que usted llama A un centro de atención telefónica Esto es una pizarra Las pizarras tienen melodías Las pizarras, algunas Tienen también una Pero a ver ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Cuál sería la duda para yo? ¿Qué es lo interesante? Que este piano me gusta ¿Me entiende? Ya, entonces usted llama Para decir que el piano le gusta A ver, y también Si me podían decir el nombre Porque quiero descargarlo De cómo O sea, el cantautor ¿De qué es el tema de Will Day? Yo le sugiero Que para eso Usted vaya a una oficina de Texas ¿Dónde queda eso? Y me guste cuál es el nombre ¿Dónde es la oficina esa? Cercano a su localidad Yo vivo aquí Entre Alamar y El Cerro Ahí en Alamar Hay oficinas de Texas Acérquese allí Y pregunte ¿Qué guagua me sirve para allá? Porque estoy operado de la cadera No puedo acabar Y usted tiene que conocer Todas las guaguas ¿Algo más? Eh, sí ¿Me puedes poner el piano un ratito ahora? Que tengo sueño Tengo sueño Ponme el piano un momentito Ahora Yo no quiero ser de corte Pero sabemos que lo que usted ahora está haciendo aquí Es hacernos perder el tiempo ¿Sabes? Lo siento Y estamos trabajando Por hacerte perder ¿Qué? Sí Sólo lo mismo Ay, lo rico Uy, sí ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ustedes aquí, pues nada, nos vemos en otro vídeo, nos vemos en miércoles cabajeros, dale, a mí se me está pegando.